La actriz llegó caminando apoyada de dos personas, lo que causó preocupación. María Victoria fue captada por las cámaras del programa Sale el Sol a su llegada a la Basílica de Guadalupe para realizar su visita obligada y cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La diva del cine de oro mexicano se dejó ver apoyada de dos personas para poder caminar y a pesar de que le ofrecieron una silla de ruedas, ella se negó rotundamente. Al preguntarle sobre su salud, la actriz que en días recientes sufrió una aparatosa caída en su casa, reveló que se encuentra muy bien y que no fue de gravedad. Claro, yo estoy bien, gracias a Dios, no pasó a mayores, señaló María Victoria, quien se dejó ver de buen humor. Al preguntarle sobre su presencia en el recinto eclesiástico, mencionó, no podía faltar, acomodé lugar a verla. Tengo como 60 años de cantarle a la Virgen, detalló. Sobre su bioserie, la diva señaló que aún se encuentran en pláticas, pero están entre dos actrices para interpretarla, Araceli Arámbula y Salma Hayek. María Victoria se negó a usar la silla de ruedas, pues dejó en claro que quería caminar y hasta ensayó la canción que le cantaría a la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias!